Pedro Sánchez da por amortizado a Podemos. El presidente del gobierno tiene claro que volverá a ser el presidente en un gobierno de coalición, pero no con sus actuales socios de gobierno, los de Unidas Podemos, sino con el espacio que representa Yolanda Díaz. Lo que está claro es que habrá o un gobierno progresista o uno formado por el PP y Vox, donde el partido de la ultraderecha tratará de imponer sus políticas. Las últimas encuestas ha podido ver cómo desde que llegó Alberto Núñez Feijóo al PP, este grupo ha crecido considerablemente. Sin embargo, Pedro Sánchez considera que estos datos no serán así en las elecciones, ya que también los obtuvo Casado cuando fue el líder del PP y finalmente en las elecciones no ganó.